Las constelaciones se hacen eco de tu nombre Y acaso murmuran entre ellas tus aciertos Tu luz danza en el recuerdo de los hombres Un paisaje del futuro más que loco, más que acuerdo A quien te vio llegar le quedará el fuego infinito de un hijo bendito A quien te vio llegar le quedará el ángel desnudo que borra lo escrito A quien te ve brillar le quedará la pasión inquietante, la lluvia que arrasa A quien te ve brillar le quedará el saber que un gigante ha llegado a su casa En las almas que envejecen se descubre tu semblante Porque hay sueños que se mecen para que otros niños canten Olvidar está prohibido pues el tiempo pasará Repitiendo lo vivido otra estrella nacerá Nacerá Succando el cielo a todo color Una luz blanca se anuncia y ahí vas Llenas de luces los rostros cual sol En pleno día una estrella fugaz Succando el cielo a todo color Una luz blanca se anuncia y ahí vas Llenas de luces los rostros cual sol En pleno día una estrella fugaz En pleno día una estrella fugaz En pleno día una estrella fugaz Una luz blanca se anuncia y ahí vas Una luz blanca se anuncia y ahí vas Una luz blanca se anuncia y ahí vas Tú vas Tú vas Vas En pleno día una estrella fugaz En pleno día una estrella fugaz La luz blanca se anuncia y ahí vas La luz blanca se anuncia y ahí vas En pleno día una estrella fugaz La luz blanca se anuncia y ahí vas En pleno día una estrella fugaz Gracias.